Bueno, en la mañana, del día de hoy a las 7 de la mañana, viene una señora a dejar a un nene que lo deja acá, que es el hermano de mi hijita. Entonces me dice, me puede cambiar monedas para pagar el remis y para irme en colectivo, me da 50 pesos. Y yo me meto con el nene, me meto adentro, estoy dada vuelta sacando el cambio y siento que alguien me pone un revólver acá y me dice, dame todo el dinero que haya, me dice. Y yo le dije, bueno, le digo que no le asusten al nene y le digo que me dejen sacar y saco una en la cajita donde yo lo tenía la venta, pues sí, para pagarle al pollero. Y me dice, bueno, dame y dame más y dame más y yo no tengo más dinero y ahí me tiró un cachetazo y me dice, dame más, yo le digo que no tengo más. Se han ido al cuarto de la chica que se queda conmigo, le han puesto una almohada en la boca a ella y lo han despertado y lo han atado a ella. Entonces me dice, ¿quién es? Y como la señora esta tocaba el timbre para que le dé el cambio, para que pague el remisero, y decía, ¿quién es quién es la de afuera? Es la mamá del nene y qué cosa es lo que quiere, quiere su dinero, su cambio para que pague el remis. Entonces, ¿cómo se llama? Se llama Mariana. ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Dina. Bueno, entonces se han ido y le han hecho pasar a ella adentro y que te llama la señora y dice que pases. Y le han hecho pasar adentro y adentro lo han atado a ella y me seguían diciendo a mí, me dieron otro cachetazo y dónde está el dinero y dame los dólares y dame los dólares. Yo no tengo dólares. Le digo, yo no puedo comprar dólares. No tengo dólares. Como encontremos algún dinero, ahí te vamos a matar si encontramos, porque nos estás haciendo perder el tiempo. ¿En algún momento pensó que le iban a disparar? Yo no sé, ya pensaba todo ya. Me daba tristeza la criatura, me daba todo, porque ya tenía los dos revólveres ahí y que quieren más y que quieren más. Yo no tengo más dinero, le digo así. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Una hora. Han revoloteado todo. Una hora han estado adentro. Me han atado a mí. Me han atado a mí y después me pusieron algo acá y dije, necesito tomar agua porque ya era como que ya me faltaba el aire. Y dice, no, llamó por teléfono, él, a la persona que seguramente le ha dicho que es aquí el... ¿Cómo es? Alguna persona que de aquí le ha dicho, porque él llamó por teléfono y le dijo, ¿dónde está? ¿Dónde dices? ¿Cuál es la caja azul? Dime que la caja azul, la caja azul. Y él dice, no, no hay la caja azul. Le digo, la caja azul está afuera porque azul es la caja donde se pone el dinero. Pero el otro dijo, no, ahí no hay nada, no hay nada en esa caja azul. Eso es lo que dijo. O sea, que era alguien que conocía los movimientos de la caja y su comercio. Sí, porque ellos han quedado acá, ellos han estado ahí, ahí ha estado la vendera y encima han estado un delantal y ellos parece que se han quedado a dormir. Porque la chica que ha venido a la mañana, a las 7 de la mañana, dice que ella no los ha visto pasar. Entonces ellos a la madrugada han tenido que, han entrado para acá y se han quedado hasta acá. Hasta que yo abra, porque, o sea, la persona que le ha dicho, sabe, que yo a las 7 y media o a la hora que viene de la cocinera, yo abro porque yo me pongo candado adentro, pongo candado. O sea, que ellos entraron en el negocio, durmieron esperando que usted se levantara. Sí, sí, así ha sido.